Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, la compañía de danza y música popular mexicana, tradición mestiza, brinda en este momento colorido y alegre recorrido por México a través de la danza en la Plaza Alonso Vidal dentro del Festival del PITIC 2018 en Hermosillo. Desde las danzas prehispánicas hasta los bailes tradicionales de Guerrero o Tabasco, el grupo dirigido por el maestro Abel Román Amador se gana los aplausos de la gente. EXPJGJMAY 2018 Calificar la nota 0 Rating Yo Expreso Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721